¿Qué es CienciaMED? ¿Qué es CienciaMED? La medicina está avanzando muy rápido y sobre todo con la tecnología. La medicina está haciendo brincos cuánticos en lo que se refiere a tratamiento, a diagnóstico. Cuéntanos cómo la medicina y la genética se unen en este caso. Claro, fíjate. Así como tú lo mencionas, ambas tecnologías, la genética, la medicina, a través de diferentes investigaciones científicas están creciendo en pasos agigantados. Y lo que hemos podido encontrar nosotros en un modelo como CienciaMED ha sido los puntos de intersección, donde ambos se pueden juntar y pueden crear algo que pudiéramos ver ahorita como que es el futuro en un presente inmediato y en nuestro país y que está muy accesible para el alcance de todos. Ahora, ¿cómo funciona? Platícanos. Yo agarro, me tomas una muestra. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que hoy pueden diagnosticar algo genéticamente? Pues mira, todo empieza desde que ha sido posible leer el ADN. Cuando se logra esto y se van perfeccionando las formas, se van dando a conocer nuevos mecanismos, facilitando el acceso a esta tecnología, pues hay más investigadores que logran encontrar cuáles son los comunes en las personas que padecen ciertas enfermedades o trastornos. Entonces empiezan a detectar cuáles son esas anomalías, que nosotros llamamos SNPs, que son esas diferencias entre un gen con otro, y esas agrupaciones empiezan a documentarse. Esa información está disponible. Esa información es sorprendente cuando te das cuenta que ya existen muchos bancos con esos datos, que cada día van creciendo afortunadamente, y lo que hace falta es traer esa información y poderla poner disponible para que quienes tenemos ese padecimiento, quienes tenemos esa enfermedad, la podamos aprovechar para nuestro beneficio. Ahora, esto es como una fotografía del ADN. ¿Esto es seguro? ¿Qué pasa con nuestra información? O sea, quiere decir que yo cuando me tomo una muestra y esa muestra la usan para determinar mi ADN, ¿estoy dando una parte de mí y me podrían replicar, clonar? ¿Podría pasar algo así? Todavía esos son puntos. ¿Ciencia ficción? Sí, todavía no se alcanzan esos niveles, pero también hay que aclarar que dependiendo de cuál sea el estudio en el que tú estés tratando de llegar, como te decía, se van desarrollando tecnologías y nosotros en lo particular lo que estamos buscando es acotar a las secciones del ADN en las que se encuentran los trastornos o las enfermedades en las que nosotros nos especializamos. El ADN todavía es un banco enorme de información y en algún momento podremos llegar a ampliar estos paneles de salud. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? Porque cuando nos conocimos, a mí se me hizo muy interesante que ustedes no solo estudian el ADN y pueden pronosticar una enfermedad o diagnosticar una enfermedad, sino que ustedes también están usando la inteligencia artificial para hacer esto. ¿Cómo se conectan ambas tecnologías? Muy bien, mira. El ADN, como te comentaba, es una cantidad de información enorme y los trastornos tienen comorbilidades, que significa que a veces unas bases de información pueden estar por encima de otras. Es decir, uno muchas veces no tiene solamente un trastorno o un trastorno no es tan claro para que sea solamente detectable por sí mismo. Esto se van juntando muchas capas de información y ahí es donde juega un papel importante en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de alguna manera está permitiendo que esta gran cantidad de información, que es el ADN, con la gran cantidad de información que los científicos están encontrando y estamos documentando nosotros en empresas como CINCIAMED, se pueda juntar y correlacionar y que se pueda entregar un resultado en un tiempo relativamente corto. Ahora, específicamente, tú tienes una forma de detectar trastornos. ¿Cómo funciona esto y cómo es que yo puedo ir, tomar una muestra y con tu producto detectar si yo tengo un trastorno o no? ¿Me puedes explicar eso? Sí, claro. Hay que acotar en que nosotros tenemos una profesionalización y una especialización muy alta en salud mental. El tema de la medicina personalizada y el tema de la genómica aplicada, la medicina clínica es muy amplio. Y hay muchos modelos en los que se pueden tratar muchas enfermedades. Nosotros hemos tratado de perfeccionar todo el tema en torno a la salud mental porque nosotros hemos encontrado ahí una gran oportunidad en la sociedad. Entrando en ese tema, te diré que la manera en la que la genómica está aportando aquí a la detección de trastornos y enfermedades es porque a través del ADN, cuando tú lo puedes leer, vas a encontrar que hay algunas variaciones. Esas variaciones se producen por sistemas de evolución, se encuentran en los organismos como una forma regular. Es una fracción muy pequeña de tu ADN, pero que de alguna forma se podría entender que son deficiencias. Y esas deficiencias son las que están replicándose luego como una enfermedad o como un trastorno. Cuando se estudian y se encuentran en común, se documentan. Y esa información es la que nosotros utilizamos para poder encontrar cuáles son las que están presentes en una persona. Ok, y diagnosticarme, por ejemplo, Alzheimer sería algo que se podría diagnosticar. Exactamente. Es uno de sus tercios. Creo que hay algunas preguntas. Sí, ya hay aquí un par de preguntas. Dice Jehu Peralta, dice que exactamente qué tecnología ocupan ustedes. ¿Ocupamos? Ajá. Pues mira, como tecnología, nosotros nos apoyamos a un laboratorio que hace la secuenciación del ADN. Esta tecnología se llama Next Generation Sequencing. Es una tecnología muy moderna, que es un estándar internacional, sobre todo para temas médicos, que vamos a decir que tienen una alta precisión y es una diferenciación muy importante que hay que aclarar. Esa información, ese laboratorio nos entrega esa información y nosotros hemos desarrollado internamente una plataforma que tiene la lectura del ADN, la correlación con las bases de datos científicas y esa correlación es la que tiene implementada inteligencia artificial, porque de esta manera es como nosotros logramos eficientar que el tiempo para el procesamiento de toda esta cantidad de información sea tan corto como cuestión de minutos. Claro. Cuando nuestros primeros ejercicios antes de la implementación completa de la IA podía llevarnos una semana un solo estudio. Claro. Hay otra pregunta. Luis Salas pregunta, ¿cómo evitan que otros roben la información sobre nuestras enfermedades? Pues bueno, sobre las enfermedades realmente no hay... O lo que me imagino que dice, Luis, es, ¿cómo hago que otras personas no roben mi información y la usen, deja tú para clonarme, porque a lo mejor me fui muy adelante, para hacer que yo compre su producto o una medicina específica? O sea, ¿cómo proteges esa información? Ah, claro. Bueno, nosotros tenemos ciertos estándares. En particular, nosotros manejamos la nube de Microsoft Azure y pues ella tiene un blindaje muy importante, muy reconocido y eso nos brinda esa seguridad también hacia el paciente que compra un estudio y nos presta su ADN para los resultados que le entregamos. Déjame hacerte una pregunta antes de que nos manden otra. Los que están estudiando hoy medicina. A ver, la medicina se basa en el entendimiento y el aprendizaje del ser humano, los órganos, cómo se relacionan y lo que sucede dentro del cuerpo humano. Sí. ¿Qué va a surgir en el futuro? ¿Qué nuevas disciplinas dentro de la medicina va a haber en el futuro? Porque esto va a revolucionar el mundo médico y no solamente a los pacientes, sino también a los especialistas y a los profesionales de esa industria. Claro, claro. Reportes como el nuestro definitivamente están entregando un enriquecimiento de información para los médicos, para cuando ellos lleguen a su práctica médica, pues tengan todos los elementos adecuados para poder tratar a un paciente. Finalmente, nosotros no estamos dando la cura, nosotros estamos dando la información con la que el médico va a poder entregar una medicación y el seguimiento al trastorno. Ok. Una pregunta general es, ¿dónde pueden hallarlos? ¿Cómo pueden obtener más información acerca de ustedes? Nosotros tenemos nuestras oficinas en la ciudad de San Pedro, en Monterrey, pero pues dado que la tecnología nos hace, pues ya prácticamente que nos ubiquemos en cualquier lugar, es www.cienciamed.com, donde pueden encontrar información sobre cómo localizarnos, poder entablar una comunicación y estar en contacto para poder atenderlos. Tengo una pregunta que me surge. ¿Quiere decir que los médicos, eventualmente, este tipo de tecnologías, pueden hacer que ya los médicos no tengan que estudiar tanto para diagnosticar y más para prevenir y curar? No, creo que definitivamente eso simplemente está abriendo nuevas puertas de conocimiento y eso sería tanto como decir que la medicina ya hubiera dejado de existir. Claro. Ha habido tantos avances. Por los avances que ha habido, sí. Sí, simplemente quizá las especialidades van a poder enriquecerse más. Estoy seguro que esto apenas es una puerta con la que vamos a poder trabajar durante los próximos años y sobre todo espero que esto pueda alcanzar un nivel de implementación en la gente, donde pues todo se convierte en un nivel de salud más alto. Ok. Bueno, listo. Nos vemos en tres semanas. Vamos a hablar de un tema muy interesante en tres semanas. No sé si ya saben que los chinos ya tienen detectada a todas las personas de China. Ya los policías ya se están poniendo unos lentes como estos lentes Samsung, donde pueden estar viendo a las personas y determinando quiénes son, haciendo profiling de ellos y si están perseguidos por la policía o no. Esa es tu invasión de la privacidad. Lo hablaremos en tres semanas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.